Yo, me invito en la casa, el verme a los mandos, eh Somos cuatro in a row Vamos Yo, yo, yo Soltando fuego fato, algo es rap inculto Agarro el relevo porque entiendo el asunto Todos juntos pero bajo el mismo techo Quince minutos y he hecho uff, para mí un mundo Nunca me ha faltado un duro, eso es cierto Tampoco me has oído decir lo contrario, el ayer muerto Mis tapas pisan la misma calle que habito Ni nado en chito, ni predico un cuento Ey yo, lo siento si no sientes todo lo que escribo No sé si está guapo pero al menos es verídico Sin juicio de por medio nadie es al absuelto Abogo por el diablo loco y me sobra un libro Cuatro edificios pueden aguantar a King Kong Dejad de engañaros, que Madrid no es Brixton Lo mismo decirlo en alto está mal visto Visto lo visto vuestras cifras de 5 en 5 Mantenerlo es tan jodido como alcanzarlo Un paso en falso y fuera del hexágono El trabajo sucio te hace plantearlo No me rentas ser parte de este decálogo Os descatalogo, los sad boys me la sudan Chúpala, llevo rapeando desde chico Yo he pasado más pena pero sin pedir ayuda Me fui, me hice grande pasito a pasito Tengo el corazón roto, el orgullo intacto Suena pum pum, desplomao y so facto El niño que casi no llega al pacto Os suelta barra, rapea de infarto Fumo y se marquean las encías Un portento, en el arco soy higuita No soy René, renegué de sonar como tos Es la hora del demonio, fuego a discreción Discrepo con todo de vato, como un jabato Ellos son un chicle en mi zapato No quieren que suene, suenan a ratos Quiero mi sueño, tú quieres contrato Tengo patos, hago lo mío, no piso al de al lado Hice pactos, lo que debía ya lo he pagado Pagué los platos rotos sin haberlos reventado No te di más datos, no estaba equivocado Siempre con la verdad por delante No busco pegarme, es por ver si se expande Las mentes pensantes del parque Con miedo a decepcionables Expectantes como Champions Las noches del martes Nos puedes encontrar en los cruces Y tú que hablas del Under Under es mi trupe, no el duque No me creo que seas tan del barrio Con tu look del full looker Y no te atraquen No te pasen chocolate y no te lo truquen Como todo lo que se vende Tenéis vuestro Logan Ya se habla de droga De que os parte el cora La piba que os mola Si solo haces un 5 Desde cuando tú no pasas Hazte duro cuando muevas más de uno O hagas de mulo Y te metas por el culo Grasa Y a mí me la suena ese tema Porque ni siquiera fumo Pero contéis mentira Y no se os culpa Os gustan los raperos El rap no os gusta El ir borracho no afecta Mi conducta Aunque beba más que dos putas Jugando al yo nunca Me siento en esta jungla de cristal Bruce Willis Madrid zona cero Como Raccoon City Vuela sin plones Buscáis millones Pero la calidad No se mide en las reproducciones Me jodeo con chavales Que rapean de cojones Pero a ninguno le va la fama Ni sacar canciones Tengo un par de colegas Que han dormido en cartones Y otros que han movido kilos Que hoy en día por ello comen Esperanzados en que la poli No se asome A mi tío le cayeron Cinco años de reflexiones Donde Cuando y para que hora No he metido a todos los rappers En la misma lavadora La misma ropa El mismo flow La misma emisora Me nudo drama Que el que más mama Es el que llora Ahora todos Son chulos en sus textos Pero Donde se ha quedado Aquellos de respeto No se insultaba la madre Ni se sacaba No ha muerto Porque volaban los puños Y acababas medio tuerto ¿Qué es esto? Un panorama obsoleto Donde si te mueves demasiado Te quieren ver quieto Los pies en el suelo Quiero ser un buen nieto Escribo realidades Para que cambies el careto Hoy Aprende Gracias por ver el video.